Un hombre que era buscado por el FBI por cuatro homicidios en el condado de Aurora, en Estados Unidos, fue asegurado en Aguascalientes. Esta detención, según el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, fue gracias a la cooperación y comunicación que se tiene con las autoridades de Estados Unidos, los cuales informaron que existía la posibilidad de que Joseph Mario, de 21 años de edad, se habría dado a la fuga en Estados Unidos, dirigiéndose a México. Y de manera inicial, al centro del país. Por él, se ofrecía una recompensa de 10 mil dólares.